Vamos a entrar a una entrevista con Jorge Luis Sierra Guzmán, colaborador de este espacio. Como ya le he dicho en otros momentos, desde mi punto de vista, la persona más calificada o preparada en materia de Fuerzas Armadas. Es un hombre que le ha dado mucho, mucho seguimiento al tema de Fuerzas Armadas. Y no sé si ya ande por ahí o no. Bueno, en un instante más va a entrar con nosotras y nosotros, Jorge Luis Sierra Guzmán, donde ha hecho una investigación que ya le contaremos, además que le estaremos invitando también a que se suscriba, aparte del trabajo, el mecanismo que tiene Jorge Luis Sierra Guzmán, que habla precisamente del laboratorio en el que se ha convertido Juliacán. En el texto que está publicando, Jorge Luis Sierra dice, Juliacán se ha convertido en el centro neurálgico de las operaciones delictivas más violentas de México y el ensayo de los nuevos escenarios urbanos de la disputa entre grupos rivales de la delincuencia organizada y la confrontación con las Fuerzas Armadas. Y no es un tema menor porque es un tema que hemos abordado en varios momentos con el hoy expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le preguntamos una y otra y otra vez cuál es la estrategia de seguridad interna y de seguridad nacional que tiene para el país. Pues siempre hubo una especie de ambigüedad, nunca fue clara la explicación. Y ahora entró un nuevo gobierno y nos parece que tiene que dar un giro importante en la manera de estar operando o si lo que le han dicho a la presidenta electa es que se mantenga igual, pues entonces sí, como decía aquella película de Tom Hanks, Houston tenemos un problema, pero big problem, un gran, gran problema en el país en materia de seguridad. ¿Cómo operar? ¿Cómo debe operar las Fuerzas Armadas en entidades como Sinaloa, en ciudades como Culiacán, en otras ciudades grandes, pequeñas, sean capitales o relativamente grandes? Pues bueno, ¿cuál tiene que ser la actuación de las Fuerzas Armadas? Pues esos son parte de los desafíos que tiene la actual administración ya con un nuevo secretario de la Defensa Nacional, un nuevo secretario de Marina y ahora que ya asumió en términos constitucionales el control de la Guardia Nacional. Ya se encuentra con nosotros Jorge Luis Sierra Guzmán, colaborador de este espacio, periodista, especialista en Fuerzas Armadas, Seguridad Interna, Seguridad Nacional, cárteles de la droga, lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Luis Sierra Guzmán, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti, Jorge Luis. Ya por ahí vimos que tienes ahí un visitante, ya se asomó por ahí. Sí, es un visitante frecuente. Ok, ahí nos lo saludas, mi querido Jorge Luis. Pues Jorge Luis, déjame entrar en materia. Tremendo trabajo de investigación y de una lectura que hemos preparado alguna suerte de slides que le estaremos presentando para usted de este trabajo que realizó verdaderamente un trabajo muy detallado de Jorge Luis Sierra Guzmán en donde puede colocar categorías, patrones y además estaremos presentando pues estos patrones generales y parte de este trabajo que diseccionó Jorge Luis Sierra Guzmán haciendo también un análisis del trabajo que hizo Marcos Vizcarra de la revista Espejo que también lo hemos entrevistado precisamente sobre el tema y Jorge Luis hizo un trabajo que nos parece que es bastante útil porque le permite y nos permite entender cuáles son las estrategias que está sucediendo en ciudades como Culiacán en el estado de Sinaloa y cómo están operando tanto los cárteles y pues los desafíos que tienen por tanto las Fuerzas Armadas Jorge Luis Sierra ¿qué decía al respecto? Sí, claro que sí Ernesto muchísimas gracias por traer esto a Rompe Viento me parece que el trabajo que hizo que hizo la revista Espejo y en particular Marcos Vizcarra con todo su equipo fue un trabajo excepcional porque ellos recogieron punto por punto geográficamente localizado los incidentes de violencia que se generaron en Culiacán durante 10 días a siagos que vivió la ciudad a partir de que comenzaron las confrontaciones relacionadas con la captura de grandes líderes del narcotráfico en la entidad y a nivel nacional también por supuesto con una importancia estratégica prácticamente global entonces Culiacán vivió momentos muy complicados digamos quizás similares a los momentos que se llamaron el Culiacanazo después de la captura de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera y lo que hice yo fue tomar los datos de Marcos y de la revista Espejo analizarlos pasarlos por varios programas de análisis hasta poder encontrar patrones en la ciudad y me encontré con que había patrones de baja mediana y alta intensidad en materia de violencia que los patrones de mediana intensidad estaban agrupados en las entradas de la ciudad prácticamente en el norte en el sureste de la ciudad y en la parte oeste de la ciudad de Culiacán y todo lo que sería digamos la violencia máxima que se generó en esos 10 días estaba concentrado en el centro de Culiacán básicamente entonces lo que hice fue un mapa de calor para tratar de ver cuáles eran los patrones dónde estaba la violencia acerca de qué estaba la violencia trataron de entender como una lógica de esto y fue lo que dice Ernesto si me escuchas puedo conseguir el análisis de cualquier manera lo que encontré fue que bueno básicamente hice una categoría porque el mismo mapa que hizo Marco Vizcarra tiene diferentes categorías yo lo que hice fue encontrar el patrón en las categorías en materia de desaparición forzada porque eso existió en esos 10 días esas desapariciones o secuestros que se convirtían algunas en desapariciones forzadas no estaban confinadas en ninguna zona lo que sugería un problema de seguridad muy amplio en todo Culiacán los asesinatos sí efectivamente la agrupación de los puntos donde había ocurrido un asesinato indicaba que era primero en lugares donde había un tráfico de vehículos muy alto en donde estaban ocurriendo no asesinatos en masa sino asesinatos selectivos donde había digamos una utilidad para el crimen organizado recordemos que ese es un área que está en disputa por diferentes fracciones rivales de lo que antes se conocía como el cartel de Sinaloa que ahora está fraccionado en diferentes entidades que están tratando de tomar el control de las actividades y el mando después de que desaparecieron los mandos principales de esta organización y bueno entonces eso tenía su expresión en asesinatos selectivos en la ciudad muy concentrados en el centro de la ciudad muy cercanos a edificios públicos y al mismo tiempo como muy cercanos a zonas donde había una mucha presencia del público y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante había un patrón también de confrontación con elementos de la Guardia Nacional con elementos del ejército esos patrones de confrontación indicaban que los grupos rivales del narcotráfico querían evitar una confrontación que fuera desventajosa para ellos con las Fuerzas Armadas y con la Guardia Nacional que únicamente se involucraban en actos de violencia con las Fuerzas Armadas cuando eso parecía ser digamos darles a ellos una ventaja táctica y que pudieran salir lo mejor liberados posibles entonces más bien era un intento del crimen organizado para tratar de poner en una caja de resonancia los actos de violencia hacer parecer que las Fuerzas Armadas y que la Guardia Nacional y que la policía las policías en los diferentes niveles no tenían control de la ciudad y que ellos sí lo tenían más bien eso sugería que era como una especie de operación psicológica para crear e infundir miedo en la población tratar de crear una visión de que el gobierno no estaba controlando la ciudad y que ellos tenían el control pero eso era solamente parte de lo que sería una operación psicológica Ernesto ya gracias gracias Jorge Luis Sierra Guzmán Jorge Luis esta parte que vas diseccionando en categorías y patrones que nos parece también interesante que es lo que hay ya lo ya los iremos poniendo uno a uno lo separamos precisamente número por número categoría por categoría pero en el conjunto de todas estas de esta investigación que hiciste cuál es el diagnóstico que estás teniendo ya no solamente sobre el patrón de cómo operaron cómo está operando ahí el cártel de Sinaloa con las con la fractura interna que tiene ahí sino también de la reacción y de la estrategia de del ejército mexicano y cómo cómo entenderlo ahora también en un en un escenario donde pues estamos a dos tres días apenas de que entró el nuevo secretario de la defensa nacional Jorge Luis claro en esto bueno habría que ubicar que esos incidentes comenzaron antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum tomara tomara pues su lugar como presidenta de la de la república eso ocurrió en los últimos días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que venía lo que venía registrándose en los últimos meses del gobierno de López Obrador era una estrategia muy dirigida hacia los mandos intermedios que estaban controlando el nivel de seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán lo era entonces estuvieron registrando una serie de detenciones y también en algunos casos operaciones que terminaron con la muerte de algunos de los operativos más principales centrales clave de la organización que sostiene los hijos de Joaquín Guzmán lo era conocido mundialmente como el Chapo Guzmán entonces esta condición iba creando como especie de anillos cada vez más concéntricos que estaban dirigidos a la detención de los principales digamos mandos de lo que había quedado digamos del cartel después de la salida del enjuiciamiento del Chapo Guzmán y de la salida de varios de los líderes entre ellos Ismael Zambada entonces eso indicaba que estaba ahí cuando se genera eso se viene el incidente de Ismael Zambada que todavía no se aclaró el gobierno lo dijo la presidenta de Chema aún dijo que seguían investigando el caso para determinar exactamente qué había ocurrido ahí si había sido una entrega de Ismael o hubiera sido un secuestro en condiciones de engaño el hecho está en que la violencia tardó unos días en suceder porque era de alguna manera era una consecuencia del arresto de una persona tan importante en el cartel porque abrió un vacío de poder y ese vacío iba a intentar ser ocupado por las fracciones sin disputa a ese momento entonces básicamente los movimientos que hubieron en ese entonces fueron precisamente para tratar de evitar el paso siguiente que iba a tomar el gobierno mexicano para detener a los grupos de comando y control de las fuerzas criminales ahí se entiende la estrategia que han seguido los carteles en Culiacán ahí se entiende se entiende dentro del marco de una de una guerra no confrontación no es una guerra es una confrontación armada de carácter urbano porque se trata de precisamente ver de qué forma se pueden encontrar las características de una ciudad como la de Culiacán que tiene ríos que la atraviesan y que lo que ha sucedido es que los grupos criminales cortan el flujo del tránsito y por lo tanto empiezan a cortar o entorpecer digamos el flujo de las tropas o los vehículos militares mientras ellos están haciendo operaciones de violencia en la ciudad es muy cerca de centros comerciales con un alto impacto psicológico emocional en la población y generando un efecto de desplazamiento de la población que está en esos momentos tratando de salir de la zona de violencia de Culiacán eso básicamente son como la serie de movimientos en una estrategia como de sobrevivencia de cartel y en unos movimientos apuntados hacia la detención de los principales líderes de las organizaciones delictivas en Sinaloa lo que está pasando ahora ya con la toma de posesión y la llegada de un nuevo secretario de la defensa y la instrumentación de lo que va a anunciar el gobierno actual en unos días porque no ha sido anunciado han sido trazadas algunas líneas pero lo que ha anunciado el nuevo gobierno es que va a ser una estrategia basada en la inteligencia concretamente en operaciones de inteligencia para lograr digamos la desmantelación de los centros de comando y control mientras se ejerce una política de digamos de desestimulación de reclutamiento de jóvenes que no había una política de estado que va o que pueden funcionar en el mediano o largo plazo mientras mientras se van digamos descabezando los carteles a través de operaciones y de detenciones y por otra parte digamos los los centros de logística o los flujos de logística que tienen los carteles pueden ser también alterados para evitar que ellos sigan teniendo la capacidad de estar instrumentando de violencia entonces lo que vamos a ver en los próximos días van a ser precisamente eso una disrupción de las capacidades logísticas que tienen los grupos electivos en Sinaloa vamos a ver también una una destrucción digamos lo más extensa posible de las capacidades financieras que tienen estas organizaciones y vamos a ver una detención de los líderes principales eso es lo que va a haber y una especie de neutralización que posiblemente sea entre la detención y la muerte de los principales responsables de los anillos de seguridad que tienen esas organizaciones de narcotráfico eso es lo que creo que vamos a tener como perspectiva en los siguientes días o semanas en Culiacán sí pues de hecho la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este próximo 8 de octubre pues presentarán un poco cuáles son los lineamientos de esta estrategia que estarán implementando en el país ojalá ojalá y si ahora sí se aplique una estrategia de inteligencia con un sentido de profundidad importante y sobre ese punto porque Luis déjame me detengo y le leo a la audiencia un párrafo de texto que has escrito en esta investigación y mientras aprovecho para pedirte si mientras me puedes mandar las ligas para que la gente pueda acceder a tu trabajo cómo se puede suscribir etcétera si me puedes mandar mientras las ligas y mire dice dice el texto de Jorge Luis Sierra las organizaciones criminales en Culiacán siguen una estrategia de múltiples niveles para mantener el control sobre ubicaciones estratégicas influir en las comunidades a través del miedo y la coerción y contrarrestar los esfuerzos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas los datos indican y esta es una parte que te quiero preguntar Jorge Luis los datos indican la probabilidad de que las acciones de las organizaciones criminales estén coordinadas para asegurar el dominio sobre nodos económicos y logísticos clave y al mismo tiempo minimizar los enfrentamientos con las fuerzas militares excepto cuando la confrontación sea estratégicamente ventajosa este es precisamente uno de los mapas que está presentando en su texto Jorge Luis Sierra y mire y te preguntaría sobre esto Jorge Luis pues nosotros claro que hemos visto en Tamaulipas en Chiapas en Michoacán un mecanismo parecido donde pues lo primero por lo menos lo que he podido documentar directamente en campo en el caso de Michoacán en el caso de Tamaulipas y en el caso de Chiapas es que el primer nodo económico del que se toman el control es el transporte público eso vemos que se repite en estas tres entidades federativas seguramente en otras pueden iniciar de de distinta manera pero el transporte público y el control de los espacios públicos como los mercados por ejemplo pues son es son unos de los primarios donde hemos podido documentar directamente en campo claro una cosa son pueblos y otra cosa son las capitales las ciudades grandes y en este caso Culiacán pues sabemos que está bajo control del cártel de Sinaloa pues podemos decir por lo menos en las últimas dos décadas de manera muy muy clara qué decir al respecto sobre esto a la hora de trabajar en materia de inteligencia pues estos nodos económicos que es de los también de los grandes desafíos que tendrían las fuerzas armadas y aquí pues que tendrán que trabajar conjuntamente con un pool de secretarías pienso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pienso en la unidad de inteligencia financiera etcétera etcétera qué decir al respecto Jorge Luis creo que la la estrategia la estrategia gubernamental podría tener como varias varios planos creo que un primer plano podría ser una presencia aumentada en las zonas de alto riesgo de Culiacán precisamente para poder asegurar que el transporte público las zonas de tránsito funcionen de manera normal prácticamente lo que sería la parte central de Culiacán la parte del sur y la parte del este de Culiacán en donde hemos visto que están ocurriendo la mayor parte de los ejes de violencia y que han ocurrido y que han terminado desafortunadamente en personas que han perdido la vida al mismo tiempo también me parece que es que el gobierno en ese intento de también destruir digamos esa logística criminal de controlar los puntos o los nuevos económicos de la ciudad puede establecer puntos de control en varias carreteras y rutas de transporte que son estratégicas ahí eso puede ser complementado con una vigilancia aérea con el uso de drones porque ahora los drones están siendo algo que los grupos de policía y los grupos militares precisamente en áreas urbanas están siendo utilizados para poder controlar la actividad del crimen organizado los drones existentes actualmente ya tienen capacidad de análisis ya tienen algunos una capacidad de recolección de datos en algunos casos están conectados con centros que ya tienen capacidad de uso de inteligencia artificial de aprendizaje automático y de poder generar entonces las claves de la operación entonces estamos hablando como de un incremento también en las capacidades de inteligencia y de vigilancia que van a incluir la vigilancia digital porque recordemos que ahora ya digamos los diferentes estados los gobiernos estatales y el gobierno federal se ha equipado con con centros y capacidades de vigilancia digital reconocimiento de placas reconocimiento facial áreas en donde pues la gente no puede digamos hacer operaciones sin ser reconocidas por cámaras de vigilancia que están multiplicadas en las zonas urbanas etcétera entonces el nivel como te digo de control mediante la vigilancia digital y la vigilancia cibernética va a ser un elemento muy importante en esa estrategia de inteligencia no se puede dejar a un lado digamos la parte de vinculación con la sociedad culiacanense porque precisamente la sociedad culiacanense es una de las principales víctimas de esas campañas toda la condición emocional de esas comunidades está siendo muy afectada y realmente se requiere que cualquier operación que hagan las fuerzas armadas tengan en cuenta digamos la seguridad que tenga la población de ahí se entiende por ejemplo las recientes declaraciones que han tenido los jefes militares de la zona en el sentido de que ellos no están favoreciendo los enfrentamientos y que son los grupos criminales los que están digamos de alguna manera digamos ejerciéndolos con las confrontaciones pero por parte más bien de las fuerzas armadas lo que está viendo es más bien una espera de recolección de inteligencia que les permita hacer operaciones lo menor con la menor violencia posible lo más limpias posible con el mayor impacto posible destructivo en la organización de los grupos delictivos y por otra parte la estrategia de Claudia Sheinbaum también sugiere que puede haber también digamos políticas que tiendan a solucionar patrones digamos que favorecen a los grupos criminales que lo han favorecido en el largo plazo y que necesita también atención de ese tipo una atención estratégica como de evitar que la pobreza siga siendo explotada por el narcotráfico el desempleo la falta de oportunidades que eso siga siendo un factor explotado por grupos criminales para ampliar sus esquemas de reclutación de reclutamiento y el ejercicio de programas de desarrollo económico programas de rehabilitación etcétera y como tú también lo señalas de manera muy acertada mejorar los niveles de coordinación tanto nacional como internacional porque estamos enfrentándonos con una organización una serie de grupos criminales que tienen presencia nacional y que tienen presencia internacional entonces eso no va a ocurrir solamente en Culiacán tiene que ocurrir en una política mucho más estratégica y de alcance geográfico nacional internacional así creo que sería posible entonces operar una acción gubernamental que pueda tener mayores chances de éxito en esa ocasión gracias gracias Jorge Luis Jorge Luis y por aquí vamos a poner una de esas imágenes la acabo de pasar mi querido Leonardo mantas aparecieron ya mantas ahí en Culiacán pues ya dirigidas a Claudia Sheinbaum empiezan pues los grupos ahí a querer enviar mensajes recién recién entrando Claudia Sheinbaum así que pues en esta parte como este tipo de lonas que ya empezaron a aparecer señalando quienes son responsables de X o tal violencia y en dónde etcétera etcétera le ponen también ahí pues todo el árbol genealógico de quienes están operando desde dónde y desde cuándo etcétera etcétera Jorge Luis Sierra Guzmán en esta parte que de los desafíos que tendrán las fuerzas armadas que tendrán la estrategia de seguridad interna una vez que ya están definidos el perfil del nuevo secretario de la defensa nacional del nuevo secretario de marina y ahora que ya está legalmente constituido que el ejército pues asume ya el control administración operación de la guardia nacional piensas que también el papel de la guardia nacional tendría que verse vinculado involucrado también en parte de este trabajo como como visualizas ahí la separación de Sedena con guardia nacional Jorge Luis porque ahí hay un reto que existe para este gobierno porque la guardia nacional siempre ha sido una guardia nacional digamos que tiene un componente militar principal hay estado bajo la dirección de las secretarías de seguridad ciudadana dentro del país o hay estado bajo la dirección administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional el componente principal de la Guardia Nacional y militar porque está compuesto principalmente por batallones de la policía militar y aquí es donde entra el área de oportunidad porque hasta la fe históricamente la policía militar ha sido prácticamente una de las zonas más descuidadas de las instituciones militares recordemos que en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo cuando el presidente Ernesto Zedillo creía o la policía federal preventiva con batallones de policía militar lo hizo de tal manera que los efectivos de los batallones de policía militar iban a ganar los mismos saberes iban a tener los mismos saberes pero en una situación de riesgo mucho mayor en una situación de riesgo que muchos de esos integrantes de la policía militar pensaban que no eran reconocidos digamos a través de la creación de unidades habitacionales para las familias de los militares porque las familias de los militares entraban en riesgo cuando los soldados entraban en acción contra los grupos criminales entonces ocurrió una deserción enorme de integrantes de la policía federal preventiva y nosotros lo relatamos en ese momento hace varios años cómo estaba ocurriendo esa deserción y la deserción se cubría porque volvía otra vez a conformarse en los batallos de policía militar pero esta vez con elementos que no sacaban prácticamente de la nada había una intención de reclutamiento muy rápido lo cual era algo que era contradictorio con el mantenimiento de una disciplina profesional y militar que va formando al soldado desde que empieza en los niveles más bajos de la jerarquía militar hasta que va ascendiendo a través de un pensamiento de disciplina militar entonces esto falló y esto me parece que todavía al menos no he visto yo evidencias de que se había corregido no hay no hay dentro de las de las políticas que han tomado los diferentes gobiernos una parte que diga bueno vamos a crear una fuerza intermedia con la policía militar pero vamos a fortalecer las capacidades de la policía militar para hacer eso porque obviamente una fuerza intermedia como la guardia nacional integrada por batallones de la policía militar pues sería una fuerza ideal para combatir esos grupos criminales porque los soldados los batallones regulares de infantería o de caballería pues a pesar de que tienen entrenamiento no están totalmente digamos hechos a este tipo de batalla lo acabamos de ver hace unos días en este incidente que ocurrió en Chiapas cuando hubo lo que citó el reporte militar hubo un intercambio de disparos dispararon los efectivos militares y terminaron muertos varios inmigrantes que venían de las camionetas que estaban cruzando por la costa de Chiapas entonces como puedes ver el incidente demuestra que en realidad para combatir a los grupos criminales se requiere un grado de especialización muy alto que este gobierno debe prestar atención si presta atención y entonces presta atención al desarrollo de capacidades de la policía militar en la actuación de un grupo intermedio de seguridad en donde ya no tiene que utilizar las tropas regulares sino que está utilizando a este grupo de policía militar fortalecido con las capacidades de inteligencia que si tiene tanto el ejército como la armada de méxico entonces si vamos a ver pasos efectivos de desmantelamiento de organizaciones pero implica necesariamente esa parte de fortalecimiento de sus propias capacidades internas de los reglamentos de uso de la fuerza de cómo se administra de cómo se administra la fuerza en lugares en donde hay una alta concentración de personas lo vimos durante el gobierno de Felipe Calderón como ocurrió un gran número de bajas que le llaman bajas colaterales que no eran más que civiles que iban cruzando por la zona que iban camino al trabajo camino a la escuela saliendo de la universidad etcétera y que eso al momento de enfrentar a grupos militares con fuerza de crimen organizado en escenarios urbanos cerca de mercados escuelas universidades centros comerciales pues era una fórmula era una receta para afectar profundamente a la sociedad a las personas que iban que tenían que movilizarse ¿no? entonces si eso cambia me parece que sí podemos prever que la nueva estrategia que va a anunciar la presidenta Schengen pueda tener un éxito en su un éxito esperado en sus planteamientos ya gracias gracias Jorge Luis Sierra Jorge Luis mira tengo un un video que te voy a pedir mi querido Leonardo que es el de Pantelo 1 y esta parte me parece importante el poder abordarla contigo Jorge Luis porque pues hay de geografías a geografías y de distintos contextos y la forma en que se vinculan y relacionan pues las sociedades y los cárteles y una cosa es en una ciudad y otra cosa es con población indígena y nosotros hemos presentado una serie de reportajes por ejemplo de grupos de autodefensa que han surgido el presidente anterior el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador tuvo un posicionamiento de rechazo absoluto sean policías comunitarias sean autodefensas o guardias rurales que como en otro tiempo también lo hubo pero hubo otra vez hay problemas en la zona altos el municipio todo ese municipio de Panteló y una gran parte de Chenaló pues simple y llanamente Jorge Luis no hay no hay intervención hay presencia de fuerzas armadas la documentamos directamente en campo pero siguen con una posición de no meterse cuando hay una situación grave y ahorita pues hay declaraciones otra vez se concentró la población indígena de Panteló llegaron al palacio nacional perdón al palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez y esto esto fue lo que dijeron Jorge Luis vamos a ver octubre del año 2024 asunto comunicado del pueblo originario de Panteló Chiapas a los medios nacionales e internacionales a los medios masivos a los medios defensores de los derechos humanos a los órganos de derechos humanos locales nacionales e internacionales al congreso nacional indígena y al congreso de la unión a la ONU DH alto comisionado de los derechos humanos presentes nosotros como pueblos y comunidades indígenas de la etnia txotil y txeltal de Panteló Chiapas estamos en total abandonados de los gobiernos estatales así también la complicidad con los heredas calificamos que también tiene complicidad de la muerte de nuestros hermanos hermanas indígenas asesinados de los heredas que encabezan que encabezan José Guadalupe Herrera Abarca y Estanislao Rubén Herrera Gutiérrez bueno Jorge Luis Sierra Guzmán pues otra vez representantes en este caso conozco ahí algunos de estos actores que aparecían por ahí y básicamente pues es en representantes de los 98 comunidades y poblaciones que tiene el municipio de Panteló pues firmados por estas 98 poblaciones pues están pidiendo que intervenga otra vez la autoridad estatal y federal han pedido que el ejército intervenga que actúe y no actúa y lo que vemos ahí es una situación que lejos de haberse ido solucionando se va agudizando de una manera por demás importante Jorge Luis hace un mes y medio dos meses documentamos porque teníamos la comunicación directa con un poblado que se llama Sanembolón en la zona altos donde decían bueno es que están los de un cártel que se incorporaron al cártel Jalisco Nueva Generación y están disparando contra nosotros entonces la gente está saliendo de las casas y se están refugiando en las escuelas en la escuela del poblado hay un campamento del ejército mexicano ahí destacamentado desde hace años en ese poblado de Sanembolón le pidieron apoyo y el ejército lo que hizo fue ir y proteger la escuela mientras la gente se iba refugiando ahí no podían salir a comprar nada ni comida bebida etcétera agua y el campamento militar sacó sus víveres y todo y se los dio a los pobladores mientras los protegía y seguían los disparos hasta que llegó un momento en que también al ejército se le acabó este el abasto que tenía y tampoco podían salir y uno entiende Jorge Luis Sierra que lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Salvador que tomó la decisión pues de de evitar más derramamiento de sangre pero esto lo estamos viendo que se está repitiendo ahorita en varios poblados y hay pues ya muchos poblados donde ya ni siquiera podemos llegar antes podíamos llegar ahora hay poblados y no me refiero solo a la zona altos sino a la región fronteriza que ahora estamos viendo de entrar por otros lugares con apoyo de la propia población que es la que nos cuida pero que sigue en una situación de extrema urgencia y aquí es donde uno piensa cuál es la estrategia de seguridad interna y cómo proteger a la población vulnerable varias veces se lo colocamos al presidente en la mañanera pues simple y llanamente no se modificó absolutamente nada y como estoy hablando de tiempo pasado pero que sigue siendo una realidad en tiempo presente cuál es desde la experiencia o experticia que tú tienes pues acciones que se tendrían que estar implementando donde hay situaciones de emergencia humanitaria Jorge Luis tu micrófono Jorge Luis claro por lo que has contado me parece que es evidente que el uso de un de una unidad militar tiene la capacidad de proporcionar la seguridad a un grupo de habitantes de una comunidad indígena amenazados por el narcotráfico tiene esa capacidad si lo puede hacer lo que pasa es que lo puede hacer de manera transitoria si no está si eso no está dentro de los planes regulares porque lo que acabo de describir fue precisamente una operación que no tenía un control adecuado de la logística porque digamos los alimentos que tenía esta unidad militar se agotaron porque la misma unidad militar se vio rodeada de los efectivos de los grupos del crimen organizado entonces ahí eso por lo que tú estás diciendo eso fue una operación aislada no fue una operación que se integró por una política mucho más integrada de uso de las fuerzas armadas en esa localidad entonces sí al parecer no hay una estrategia definida de cómo tienen que operar las fuerzas armadas en lugares en donde la delincuencia organizada está asediando a comunidades pero por otra parte si uno ve el contexto más amplio lo que también podría estar sucediendo aquí es que la delincuencia organizada está creando esas bolsas de violencia para traer primero para sembrar el terror en las comunidades segundo para dejar digamos a las fuerzas armadas con la impresión de que no son eficaces para controlar la violencia que viene del crimen organizado hacerlas ver como fuerzas inútiles o hacerlas ver como fuerzas que no prestan atención al sufrimiento de las comunidades indígenas entonces una parte es una estrategia psicológica que tienen los grupos criminales y que en ese sentido si esa es la impresión que se está creando pues entonces están teniendo éxito y creo aquí que eso también debe ser parte de un trabajo de inteligencia las labores o las operaciones psicológicas también forman parte de una estrategia de inteligencia entonces ahí me parece que es súper importante primero que haya una presencia del estado mucho más densa en esas comunidades y cuando digo presencia del estado no hablo solamente de la presencia militar sino que hablo de una presencia de una presencia del estado mayor en términos civiles en términos de las instituciones que tienen que brindar ayuda que tienen que brindar alimentación atención presencia policial presencia de inteligencia un tejido o una relación mucho mayor con esas comunidades que se sienten abandonadas que se sienten olvidadas entonces esa ausencia del estado está siendo explotada por los grupos criminales y eso lo vemos en todo el territorio nacional donde hay control de grupos de la delincuencia organizada eso es una señal de que hay una ausencia del estado donde hay presencia del estado la capacidad de control de los grupos criminales se reduce casi al máximo donde hay presencia del estado entonces todo va siendo como una especie de tejido fino de políticas de gobierno donde el gobierno decide dónde poner la mayor parte de los recursos cuándo ponerlos y qué es lo que va a poner ahí entonces si uno está viendo que eso está ocurriendo es obvio que hay una ciencia una política pública adecuada hacia esas comunidades y que las organizaciones criminales están explotando la situación desprestigiando a las fuerzas armadas infundiendo el terror en las comunidades indígenas provocando digamos la salida la expulsión de las comunidades y tomando control de territorios entonces claramente una estrategia en donde la delincuencia organizada que antes no era vista como una fuerza capaz de controlar el territorio es ahora ya ambición a controlar los territorios eso no lo habíamos visto antes antes lo que había es que los grupos las organizaciones insurgentes eran las que controlaban territorio y las organizaciones criminales eran las que controlaban los negocios que pudieran estar ocurriendo en los territorios pero ahora lo que vemos es que las organizaciones criminales están como adquiriendo capacidades insurgentes para controlar el territorio sembrar el terror reclutar de manera forzada reclutar a los jóvenes porque son los jóvenes indígenas que no tienen ninguna torsión por el grado de pobreza que existe ahí deben meterse a las bandas de crimen organizado para poder sobrevivir o tener un salario para sus familias entonces esto que está pasando ahí es realmente una ausencia de una política de estado muy evidente que tiene que solucionarse en el corto plazo porque si estamos viendo que Chiapas se está descomponiendo no era esa la situación que ocurría hace varios años yo había ido a Chiapas y había platicado con colegas periodistas y ellos decían que aquí no está pasando lo mismo que está pasando en la frontera norte y en la frontera norte compañeros de la frontera norte les decían pues es el momento que ustedes tienen precisamente como para comenzar a prepararse porque lo que puede venir es que ocurra aquí en Chiapas la misma violencia que está ocurriendo en el norte eso es lo que está que está no es ahí pero eso ya lleva años ya lleva años toda la inseguridad que se vive en San Cristóbal la existencia de esas bandas tan atomizadas de violencia el reclutamiento de jóvenes el sicariato en motocicletas con los motonetos las comunidades indígenas tomadas por los carteles de diferentes nombres todo eso es un síntoma de descomposición que necesita ser atendido de manera urgente en una estrategia mucho más abarcadora que puede tener ese gobierno así es así es Jorge Luis y este y te agradezco mucho también esta lectura esta reflexión sobre pues estos datos duros que podemos ir colocando y que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de ir y documentarlo pues directamente en campo ya habrá chance de platicarlo más a profundidad y no sé si ese es un tema que has también trabajado o desarrollado en algún tipo de investigación pero creo que un elemento importante que por lo menos a mí si me hace falta tener más información al respecto es que no es lo mismo los carteles y las células que se fueron construyendo en el norte del país ni siquiera en el centro con lo que es en el sureste mexicano particularmente porque ahí pues se rozó con un actor que no necesariamente tiene ningún tipo de preponderancia en el norte de México que son organizaciones sociales organizaciones con base social importante indígena o rural o campesina y ahora lo que vemos es que en Michoacán pues pues organizaciones sociales de pronto empezaron a verse también infiltradas y en Chiapas en Chiapas pues lo vemos lo vemos de manera mucho más clara importante y creo que ese es un fenómeno que todavía falta estudiar las implicaciones de que pues se hayan se hayan metido vínculos de células de cárteles a las organizaciones sociales y eso lo podemos ver de manera mucho más plausible por la conflictividad que se está generando dentro de las propias familias y las comunidades donde empieza a haber un tipo de división completamente distinta porque además el nivel de violencia Jorge Luis es brutal no lo no lo habían vivido me parece desde épocas de la conquista no se habían vivido estos niveles de violencia extrema Jorge Luis y lamentablemente lo estamos viendo todos los días y las noticias que están llegando son noticias de de indígenas chapanecos que están desplazados en Guatemala están teniendo que refugiar están saliendo familias enteras niños ancianos mujeres etcétera entonces están dejando el país y eso es algo que que si genera una situación de mucha inestabilidad en el estado y digamos el riesgo que existe aquí es que esa situación que está prevaleciendo en la zona de la costa y en la zona digamos del sur del estado de Chiapas se pueda extender a otras zonas de Chiapas y pueda contagiar otras zonas del sureste mexicano porque acuérdate que eso son son zonas de donde están son zonas de alto tráfico humano porque están pasando los inmigrantes son zonas explotadas por el crimen organizado que significan grandes ganancias en términos de tráfico de drogas en términos de tráfico de personas y también son zonas de grandes ganancias porque empieza a haber extorsión entonces esa variedad de negocios criminales está creciendo en la zona mientras las comunidades están siendo están viviendo una especie de abandono perenne abandono que siempre ha existido y que ahora en esas condiciones pues se genera una vulnerabilidad de grado extremo en comunidades que no tienen digamos una salida aparente por esa razón digamos es de mucha preocupación porque esas comunidades ya lo vimos en otros periodos de la historia reciente cuando no ven posibilidades se comienzan a armar se comienzan a formar milicias se comienzan a formar grupos de resistencia empiezan y entonces ahí eso es precisamente lo que habría que que buscar que no se diera habría que buscar que se diera digamos un Chiapas que tuviera un nivel de seguridad mucho mayor seguridad ciudadana mucho mayor en donde la gente pueda volver a realizar digamos su vida de manera normal ¿Puede tardar tiempo en eso? Sí, sí No, no, sí seguro no tengo dudas de que esos algo que va a llevar pues varios años pero por lo menos Jorge Luis pues que se vea que inicia porque era parte de las pues desesperaciones a veces que uno puede sentir particularmente cuando vas a campo y estás viendo a la gente y te está diciendo y estás viendo la precariedad y el sentido de esa sensación de abandono ¿no? y donde nos decían es que no nos protegen nos están disparando todos los días nadie nos protege llegan nos matan hijos la gente se empieza a ir y cuando tomamos la decisión de conseguir recursos para comprar armas y empezar a defendernos entonces nos señalan de que nosotros formamos parte de grupos delincuenciales y entonces es población que está atrapada ¿no? en una situación por demás compleja y que es algo que señalamos desde inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que decían ¿cuál es la estrategia de seguridad interna y de seguridad nacional? tienen que dar una protección uno entiende y celebra que haya un posicionamiento de ya no dar órdenes de ejecutar pero tampoco puedes descobijar o desproteger a la población vulnerable así que uno entiende que es un desafío enorme el que tienen ahí y que y por eso celebramos Jorge Luis tener un colaborador un compañero como tú que precisamente nos nos pueda colocar no solamente a nosotros también a las propias autoridades pues algunas pistas finalmente son décadas de trabajo de investigación que llevas y algunas algunas luces importantes que nos puedes arrojar a nosotros y a las propias autoridades así que es algo que siempre vamos a celebrar Jorge Luis muchísimas gracias muchas gracias a ti en eso recibe un fuerte abrazo Jorge Luis y ahí seguimos al hablar saludos al auditorio gracias bueno Jorge Luis Jorge Luis Sierra Guzmán especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional seguridad interna tiene un libro muy destacado también que se lo recomendamos mucho ojalá esté disponible el enemigo interno de Jorge Luis Sierra Guzmán y otro que estuvo también en la coautoría con nosotros y con nosotras que es siempre cerca siempre lejos las fuerzas armadas en México y además déjeme decirle que estamos estamos también por publicar te voy a pasar la portada mi querido Leonardo estamos por publicar pues una investigación que nos ha llevado pues año y medio año y medio de trabajo una compilación donde invitamos a distintos especialistas en fuerzas armadas por supuesto Jorge Luis Sierra Guzmán es uno de ellos y es un libro que publicaremos el próximo año a principios del próximo año cruzando la línea las fuerzas armadas en México un texto una investigación que hemos realizado donde está Jorge Luis donde está un servidor y donde están otras especialistas hombres y mujeres en fuerzas armadas y que tenemos la 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 fantasía o el sueño que el libro sea un insumo importante para usted y para las autoridades entrantes donde se pueden haber pues está también David Peña Federico Anaya también parte de los coautores y una una larga lista de especialistas que estamos publicando esta investigación que esperamos sea de su interés ya le estaremos avisando las fechas cuando lo estemos publicando que será publicando por la por la editorial Penguin Random House próximamente ya le estaremos avisando la fecha la fecha ¡Gracias!